Este episodio es traído a ustedes gracias a quienes firman y despachan la nómina. Nuestros patrocinadores. Comercial La Palmera, con más de 30 años en el mercado textil, llevando felicidad a nuestros clientes a través de nuestras toallas. Si quieres conocer más sobre nuestros servicios, llama ya al 809-533-1812 y síguenos en Instagram como lapalmera.do. La felicidad aumenta cuando tus paquetes llegan por Domex. Síguenos en Instagram como Domex Currier y recuerda, en Domex, corremos por ti. Bueno señores, bienvenidos una vez más al único espacio del metaverso, donde seres humanos y otras especies del mundo del Internet, sobre todo los Millennial Senior, buscan y encuentran una perspectiva realista del día a día del trabajo. Esto es la nómina agradeciendo a todos y cada uno de ustedes por justificar su salario con su audiencia. Y en el día de hoy tenemos una invitada muy especial en representación de un aliado muy, muy especial. Con nosotros está la vicepresidenta de la Asociación Dominicana de Administradores de Recursos Humanos, Adoar, Jenny González. Gracias por venir. Gracias, gracias por la invitación. Teníamos tiempo preparando este encuentro. O sea, qué bueno que iniciamos el año. Sí, yo le decía a Jenny en otras ocasiones lo agradecido que estoy con, y lo agradecido que estamos en el equipo con Adoar por la oportunidad que nos brindaron de participar del Congreso Nacional de Gestión Humana. Todo el mundo sabe lo importante que fue para nosotros. Lo impresionante también de lo importante que pudo ser para ustedes o interesante tener la participación de esta plataforma. Creo que fue algo muy diferente, muy disruptivo, incluso por el mismo feedback del público del Congreso. No sé si alguien le habrá comentado de cómo se dio esa intervención. Sí, 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 totalmente. Para nosotros fue también una oportunidad de tener ese intercambio con ustedes, de dar otra mirada también a la gestión que hacemos. Ese espacio puso un toque especial en el Congreso, novedoso, que nos conectó también con otras generaciones. La verdad que fue excelente y yo, verdad, agradecida, como te decía, de la dioccidencia, de habernos encontrado y haber trabajado junto esa idea y haberla hecho realidad. Sí, de verdad. Yo siento que ese fue el inicio de iniciativas que yo sé que usted y yo hemos conversado por ahí, pero que próximamente quizá empezaremos a construir con Adoar. Con Dios te lo haré. Y sobre todo es muy interesante para ambas partes poder llevar este trabajo que hacen los profesionales de la gestión humana, ese gremio de talento que quizá está haciendo una labor que los jóvenes quizá no entienden mucho, pero que debe de tener una exposición distinta. Así que también por eso felicito a Adoar por tener la idea de poder colocarse en otro tipo de público. Y precisamente creo que también la idea del episodio de hoy, porque yo estuve pensando en esta colaboración con usted, con Adoar, wow, qué tema pudiera ser interesante. Y obviamente como la asociación engloba todo este tema de recursos humanos, yo dije, se me prendió el bombillo, yo dije, vamos a hablar del Departamento de Recursos Humanos. ¿Por qué? Porque yo siento que es como el insecto raro en la mesa a veces, que la gente como que no entiende y esa gente siempre quiere hacerle la vida imposible a uno. Yo no sé para qué están esas gentes. O hay algunos colaboradores que dicen, no, esas gentes nada más sirven para controlar el ponchador, para hacer cartas de trabajo para el visado y que si el banco y lo que sea. Y bueno, y para depositar la nómina y que uno cobre. Y obviamente es mucho más que eso. Entonces, quise traerle en el día de hoy para cuestionarle un poco del Departamento de Recursos Humanos, de aprender de cómo se compone y cómo funciona el departamento. Entonces, primero lo primero. ¿Cuál es la importancia en términos llanos? Entender que más allá de todas esas labores rutinarias, ¿cuál es la importancia que tiene en toda organización tener una unidad de gestión de talento, de recursos humanos, de personas? ¿Cuál es la importancia? Sí, mira Luis, gracias por esa oportunidad de traer ese tema. El rol del profesional de gestión humana ha cambiado a través del tiempo. Y ciertamente antes, anteriormente, mucho tiempo atrás, era un rol totalmente transaccional para lo que era necesario. Pero para irnos quizá directamente, porque seguro esa parte ya lo desarrollamos un poquito más. Con relación a la importancia del área, cada empresa tiene diferentes elementos con los cuales trabajar. Y lo que sea, cualquier tipo de razón social, cualquier tipo de actividad que tenga la empresa, depende totalmente de las personas. Claro. Y el área de gestión humana, de recursos humanos, de personal, como quiera llamárselo, que ha cambiado el nombre a través del tiempo, es aquella que hace posible que esas estrategias que tiene la organización sean puestas en marcha a través de las personas, a través de un acompañamiento estratégico al área. Así como ha evolucionado el rol, el rol ya no es el que le corresponde pagar la nómina y punto, sino que se logra mucho más a través de estrategia, a través del conocimiento de las personas, a través de estar justamente en el medio de la organización y también de los colaboradores. Un poquito como mirar para cada lado. Claro. Sí, y es muy importante ver esa parte, porque mucha gente no lo ve de esa manera. Lo ve como que son los enemigos de la empresa. Esa gente no deja trabajar a uno. O esa gente no entiende cómo es que esto funciona. Pero evidentemente, al ser una parte de la empresa intermedia, como usted dice, que puede conectar los colaboradores con la empresa y los objetivos que busca, tiene que lidiar con intereses y a veces no necesariamente está 100% de lleno en todos los departamentos, aunque lo intente hacer. Porque yo sé, a nivel físico, Recursos Humanos es una oficina que está en el segundo piso, pero está pasando algo en el tercero, en el quinto, en el décimo piso, que es difícil de entender, pero sé que es una labor ardua buscar la manera de hacer que todo funcione bien. Ahora, antes de profundizar, yo tengo una pregunta muy genuina, que yo sé que usted es la única que puede responderla. Ok. Recursos Humanos, Gestión del Talento, Personas, en el hipotético de que quieran usar prácticas latinas, porque si son prácticas gringas, es people. ¿A qué obedece todo este cambio? O sea, ¿por qué ya decir Recursos Humanos no resulta tan bonito o tan eficiente? ¿Por qué ahora se ha cambiado esa terminología y cuál es la tendencia actualmente? Tú sabes que yo particularmente me encanta el inglés. En inglés es también employee. Ok. En español es colaborador, asociado, miembro, familia, y le vamos como un calabuelta. Mucho tiene que ver con la ricura de lo que es nuestro idioma, el español. Pero también, así como las personas hemos evolucionado a través del tiempo, así viene evolucionando la gestión de personas. Cuando lo primero que se hablaban era Departamento de Bienestar, increíblemente, las primeras áreas que hoy son de gestión humana eran Departamento de Bienestar, que en época de la Revolución Industrial lo que buscaban era atenciones del tema de vivienda y salud. Ok. Era otro tipo de transacciones como fue después cambiando. Entonces, tiene mucho que ver con los cambios de la persona y cómo la persona empieza a ser realmente el centro de las organizaciones. Pero cuando hablamos de recursos, bueno, personal era como un término como muy frío, como qué sé ya, y era un departamento de personal. Claro. Y cuando se habla de recursos, bueno, cuando nos empezamos a dar cuenta o la sociedad empieza a dar cuenta de que, bueno, de todo lo que yo tengo, esto es lo más importante. Se quiso elevar, bueno, el recurso humano como la parte más importante de la organización, pero resulta que entonces cuando vamos al significado, no somos un recurso. Ah, bueno, pues el capital humano, ¿por qué? tampoco somos un capital. Tampoco somos un capital. A fin de cuentas, yo creo que la evolución de los términos va mucho con la evolución de la conciencia de sí mismo que tiene el ser humano y de la importancia y de lo que aporta a las organizaciones. Ok. Entonces, en términos actuales, se habla de gestión de talento porque tú no gestionas personas, sino sus talentos y trata de llevarlo a su máximo potencial, de desarrollarlo, de identificar el talento. Y más bien, ese es el término que más se usa. Ok. De todos modos, yo tengo una opinión muy particular. A ver. Y es que, en una empresa, el título del departamento de persona, de personal, de recursos humanos, no define realmente lo que es. O sea, tú puedes tener el término más bonito, el departamento de cercanía a la gente, pero si tus prácticas no reflejan eso, no importa el título que tú le pongas en la organización. O sea, tiene mucho que ver con que las prácticas sean realmente de tratar a la persona como su esencia, como lo es, con la importancia que tiene y que eso se refleje en las prácticas. Luego el nombre vendría siendo secundario aunque ayuda como cuando tú haces un statement y tú dices los decretos y esto es lo que va a hacer a partir de ahora ayuda, pero tiene que venir acompañado de prácticas porque si no, no vale la pena cambiar un nombre. Pero en conclusión, finanzas, perdón que me vaya como un área a los financieros, siempre ha sido financieros y quizá otras áreas administrativas, pero recursos humanos ha venido evolucionando y ha venido creciendo a través del tiempo y eso es lo rico de eso que se refleja en los diferentes nombres que hemos tenido dentro de la organización. También refleja cómo un rol va adquiriendo importancia a través del tiempo. Ok. No porque no la tenía, pero no se había descubierto o no se había profundizado de que bueno, estoy teniendo una situación de productividad, tengo todo, pero me falta algo y ese acompañamiento que no tenían las empresas. Ok. Bien, me parece bastante convincente creo que esa importancia hacia las personas es muy evidente y creo que aparte de ser evidente en nuestra plataforma, se ve. se ve por los temas que nos llegan y que nos ha surgido la iniciativa de tratar, o sea, tema de salud mental en el trabajo, tema de bienestar y de felicidad laboral, tema de salud ocupacional, o sea, son temas que verdaderamente van inclinándose a la parte organizacional, a la persona, al bienestar de la persona y a la eficiencia del trabajo a partir de una persona feliz o plena o eficiente en buenas condiciones. Se han añadido a través del tiempo. Exacto. No se hablaba de eso. Claro. Entonces, yo quiero hacer un ejercicio bien particular con usted acá porque yo sé que el público que escucha la nómina, que yo sé que hay una parte de ustedes que va muy... Nosotros tenemos unos fanáticos del área de gestión humana bastante fuerte y nos dimos cuenta del Congreso. Eso es indiscutible. Ahora bien, hay otra parte del público que no conoce el área, que son personas que están en sus lugares de trabajo, como igual lo puedo estar yo, que estamos en unidades operativas o en un departamento de logística, de marketing, de lo que sea, que no sabemos cómo está compuesto por dentro el curso humano. Y si bien es cierto que cada estructura es libre de tener sus variaciones, yo quiero que entre usted y yo construyamos un modelo tipo de cómo se puede componer un departamento de recursos humanos porque a partir de ahí hay ciertas dudas que yo tengo que se pueden entender de esas subdivisiones que puede tener un departamento de recursos humanos y que uno puede entender qué hace. O sea, estamos hablando de que si reclutamiento o que si que se yo qué. Entonces, si pudiéramos armar un departamento ideal con todo lo power de qué tiene el recurso humano adentro, ¿qué debería tener? Mira Luis, eso, no hay una fórmula para que aplique a todas las empresas. Va a depender de la madurez, el tamaño de la empresa porque si una empresa pequeña, tú tienes una sola persona pero que sí que te preparara para afrontar diferentes temas. Si nos vamos desde lo básico, lo primero que tú tienes que hacer es pagar. Por eso, este nombre de la nómina es tan impactante porque realmente es lo que no puede faltar en ninguna estructura. Claro. De todos modos, esa cantidad de gestiones que se van agregando va dependiendo mucho del tamaño de la organización y el nivel de madurez porque no hacemos nada, tenemos una estructura de tendencia si no tenemos un nivel de madurez como organización como para llevarla. Ok. Pero sí, o sea, la estructura como que más vigente está y que ya está empezando a ser cuestionada, a tener reto, a buscar una manera distinta de atender a las organizaciones, es aquella estructura donde tú tienes los centros de expertise. Ok. Tú tienes el área por ejemplo de compensación y beneficios, áreas de talento, área de adquisición de talento centrados en desarrollar toda la estrategia de cada una de esas áreas, de sus sistemas. Entonces, esas áreas ven más allá y ven a toda la organización con toda su complejidad, están a la vanguardia de qué hay en el mercado, cuáles implementaciones, qué realmente aplica a la organización y están las otras partes que son las que están directas en el negocio, que son los business partners. Esta estructura surge por primera vez a través de Dave Ulrich en su libro de HR Champions y donde él planteaba eso, de que la persona de gestión humana tiene que ser un socio estratégico de la organización. No puede estar separado de esa... Ok, o sea, lo que hablábamos ahorita de que el departamento es como una cajita aparte, ya eso no funciona. Ahora hay que tener esto que se llama business partner, que es como un representante de recursos humanos y dónde va eso. Claro, es una... Cuando hablamos de tener esa estructura ideal, ese rol debe de estar dentro del área y de hecho, recursos humanos en su esencia debe ser, aunque tu título no se llame business partner pero tiene que ser socio estratégico del negocio. Tú no puedes, por ejemplo, en un área se está liderando un área de talento proponer desarrollo de competencias que no están alineados a la estrategia de la organización. Por eso es que desde arriba el líder de gestión humana debe ser parte del board de las organizaciones o debe estar reportándose directamente al presidente, al CEO, porque es la manera de que se cascaden las estrategias de la organización y que pueda ser permeado y poder lograr a través de las personas aquella estrategia que yo estoy viendo en la organización. Entonces, eso significa que para que recursos humanos sea un socio estratégico tiene que tener la información de fuente y tiene que ser parte incluso de decisiones importantes dentro de la organización. Entonces, volviendo al tema de cómo debería ser la estructura, esa es una fórmula que ha funcionado en los años recientes. Incluso todavía hay organizaciones que no la tienen de esta manera, pero sí poder tener los centros de expertise que tengan ese foco en desarrollo de ese tipo de estrategias especializadas y las áreas generales, business partners, que todas las estrategias la llevan a las áreas funcionales, pero a su vez están dentro y conocen, por ejemplo, un área de operaciones, por ejemplo. Este líder de recursos humanos de operaciones está en el negocio, conoce las capacidades que hay que desarrollar aunque hay unas capacidades a nivel general, pues ya están dentro, ya pueden ofrecer pues un mejor acompañamiento al área. Y bueno, luego, dependiendo la madurez de la organización, deberíamos tener áreas que venen por el bienestar. Anteriormente se usaban mucho y yo cada vez la veo más escasa las áreas de relaciones laborales. Es importante en áreas de planta donde tenemos sindicatos, donde tenemos diferentes tipos de gestiones de ese tipo, tener un área como esta. De relación laboral. Pero como te decía, va a depender también del tipo de organización, de la cultura de la organización. Se gestiona cultura, depende del tiempo en que esté la organización. A veces la organización está haciendo un movimiento de una empresa nacional a una multinacional, de una empresa que quizá trabaja con un producto X y cambia realmente o una fusión, por ejemplo. Y ahí tú tienes que tener un foco en la cultura porque impacta directamente en los resultados. Sí, claro. Ahí va a haber los cambios. Entonces va a depender como de la organización. Entonces esas son otras áreas que también se atienden dentro de la organización y que pueden ser parte de gestión humana. Ok. Entonces, por ejemplo, la empresa con el tema de reclutamiento y tal, vamos a ponerle que eso es adquisición de talento, ¿verdad? Está el tema de compensación, bueno, nómina, muy importante, nómina. El día más feliz. Es el día más contento que está todo el mundo. Compensación, me imagino que ahí también está todo el tema que si seguridad social y tal, todo el seguro, AFP, etcétera. Usted mencionaba el tema de relaciones laborales. Bueno, en el caso de que la empresa sea muy grande, tenga plantas, temas sindicales. Y bueno, con el tema de cultura, bienestar, me imagino que por ahí es donde se organizan las actividades también de la empresa. Podría ser. Más o menos. Bueno, y me imagino que entre una y otra también, por ejemplo, desarrollo, ¿dónde que están las capacitaciones, por ejemplo? Por ahí, por desarrollo. En desarrollo. Ok, en desarrollo. En desarrollo de talento también, que es mucho más, un concepto mucho más amplio. Ok. Donde tú el talento lo desarrollas hacia el próximo nivel, hacia cambio de área, y ahí entra la capacitación, entra la evaluación del desempeño también, que ayuda a identificar los gaps en desempeño. Ok, ahí mismo en desarrollo quizás. Potencial de talento, también se evaluó el potencial, porque quizás decimos, bueno, Luis está aquí hoy, pero mañana puede llegar a dirigir el departamento, entonces, es como ver más allá, y todo eso entra dentro de lo que es desarrollo. Claro, y me imagino que con ese potencial ahí mismo te encaminan y te planifican quizás capacitaciones que verdaderamente te apoyan en ese desarrollo, es algo como continuo. Claro. Ok, y por ejemplo, la parte de todo lo que son los descriptivos de puestos, los organigrama, ¿dónde que se maneja eso por lo regular? Realmente, antes también había unos departamentos, ay Dios, lo que pasa es que me cae la cédula, pero había unos departamentos que me dijeron, me contaron, que había unos departamentos de organización y métodos, que eso llevaban todo lo que eran los manuales, todo ese tipo de documentación, iban un poco por ahí. Ahora, con esta estructura de business partner, no está centralizado. Sí hay un área que quizás vela porque haya una estandarización, porque haya un lugar donde alojarla, y esto podría ser en la parte de talento, porque una descripción es un instrumento que también es de los de antaño, pero es súper funcional y aporta muchísimo dentro del área de la gestión de talento, porque es que tú ves las funciones que se debe desempeñar el puesto, y las funciones te llevan a identificar cuáles son las capacidades, cuáles son las competencias que debe tener la persona, y a su vez te lleva a cuáles son esos entrenamientos. Hay descripciones que incluso son bastante amplias y te dicen, bueno, una persona que tú contratas, aunque venga con todas las capacidades, con todas las competencias, la parte técnica, debe de agotar estos entrenamientos, y todo esto se refleja ahí, cuál es la experiencia que la persona debe tener. Entonces, es una fuente importantísima para reclutamiento, que tú dijiste adquisición de personas, y antes era selección de personal. Hoy es adquisición de talento. Ok. Pero también para compensación, porque a través de una descripción de puesto, tú puedes identificar el alcance del rol, el nivel de supervisión que tienes que ejercer, la toma de decisiones. La remuneración. La remuneración viene después. Ok. Primero tú identifica el rol, o sea, tú tienes una organización y tú quieres saber qué tan grande o qué tan pequeño son los puestos. Y cuando digo pequeño, no es minimizando ningún rol, porque todo el que está en una organización tiene una razón. Sí, claro. Tiene una razón de ser. Solo que para lograr sus resultados, unos requieren más conocimiento que otros, y otros tienen una capacidad de toma de decisiones, de solución de problemas que otros no lo tienen, entre algunos aspectos que se toman en cuenta. Entonces, al final, todo ese nivel de complejidad o no complejidad te va dando un tamaño de un puesto. Eso simplemente te ayuda a identificar dentro de tu organización dónde tú ves ese rol. Luego entonces empieza a definir cómo le vas a pagar, que es un poquito ya más amplio. Claro. Pero sí, o sea, todos, donde quería llevar parte, esa parte de lo que es las descripciones de puestos, todos en el área estamos interesados en que se hagan bien. Sí debe de haber una estructura, debe de haber una organización, una gestión de documentación para poder tener la organización. Ok. Así es. Entonces, vamos a hacer una cosa. Yo quiero, a partir de esa lluvia de ideas del departamento ideal de recursos humanos y viendo, entendiendo todas las funciones que hace esta unidad, para mí me surgen como dos o tres preguntitas, así como que de cada cosita, porque son como curiosidades que a mí me surgen. Y yo, por ejemplo, voy a empezar por lo primero, que es el tema de adquisición del talento. Yo a veces me pregunto, cuando una empresa se prepara para adquirir un talento, ese proceso de planificación, porque yo he escuchado de empresas que, si bien algunas dicen, ah, me renunció Pedro ayer, bueno, pues mañana hay que buscar, en 30 días hay que buscar el sustituto de ese personal. Yo he escuchado de empresas que se planifican, que eso es desde el año pasado, que ya ellos tienen presupuestado eso, que en abril van a buscar una gente para ponerla ahí, ampliarse el departamento. O sea, estamos hablando de otra magnitud. Y también eso va muy vinculado a temas de presupuesto, por ejemplo, yo he escuchado unos mitos por ahí de una cosa que se llama como bandas salariales, que también eso va dentro de los procesos de reclutamiento. ¿Cómo es esa planificación y cómo uno sabe cómo la empresa va a afrontar esa búsqueda de empleo en ese sentido? Bueno, hay dos cosas. El ejemplo que tú decías, no sé si era Juan o Pedro, pero del que fue, eso es otra cosa, si tú tienes una sustitución y dependiendo de la urgencia del rol, tú tienes que acelerar o no. Claro, salir a buscar los huyentes. Ya con los procesos de reclutamiento hay empresas que llevan indicadores de cantidad de días que se toman para eso. Es otro tema, pero realmente la planificación, por más grande o más pequeña que sea la organización, se planifica porque tú tienes que definir qué tú esperas para tu próximo año. No necesariamente el calendario, puede ser año fiscal. Si tú el año que viene tienes pensado hacer una inversión, tú vas a adquirir, bueno, ya estamos creciendo, tengo más clientes, tengo que contratar a más personas, tú tienes que planificarlo con tiempo. Entonces, de hecho, hay una gestión ahora que se llama el workforce planning que trata de identificar tener la cantidad de personas correctas en el lugar correcto con las capacidades correctas. Ok. Entonces, en la medida que la organización planificada puede detener hacia el futuro. Y empieza viendo eso, cuáles son los planes estratégicos, cuál es mi visión, hacia dónde que voy a llegar y para el próximo año puede tener en cuenta y sí, se debe de presupuestar porque se contempla todo lo que tú planifica, lo que tú vas a vender y también lo que tú vas a invertir, por no decir gastar, lo que tú vas a invertir, para el final tú puedes decir, bueno, este es el margen esperado para el año que viene y tú puedes tener un seguimiento de tu organización de cómo van los resultados, cómo van las próximas decisiones y eso es parte de un todo. Ok. Entonces, sí, se debe de planificar cuáles son esas posiciones que se quieren tener. Esa expectativa. Cuál es el costo total para poder identificar si es posible dentro de la organización. Eso es muy bueno que usted lo mencione porque yo sé que en ese público hay dos o tres que son dueños de negocios que la parte de gestión de talento la tienen un poco como al lado. Entonces, ya viendo cómo impacta a nivel de presupuesto, de planificación, a nivel financiero, se nota la importancia que tiene la intervención de recursos humanos en este tipo de procesos. De cómo tú, lanzando tu presupuesto, de cuánto tú vas a contar para el año próximo, de cuánto tú vas a invertir, de tú saber que si tú vas a invertir entre máquinas, tú tienes que tener seis personas, dos por cada una que te vayan a operar esa máquina. Tú no puedes esperar que llegue la máquina y que se operen solas. Entonces, parte de la esencia de este episodio es precisamente reivindicar la importancia de este tipo de cosas. Y mire, a la máquina, no solamente eso. Tú tienes que saber qué capacidades tú vas a requerir para operar esa máquina. Entonces, de antemano, tú empiezas a desarrollar las capacidades que no tienes en parte de tu planificación. De viviendo el giro que da el negocio también hay que darlo con las personas a través del desarrollo. Ah, sí, claro. Por ejemplo, si viene una máquina de Alemania, que aquí muy poca gente tiene certificación en operar ese estandarizo o lo que sea, tú tienes que saber que ese reclutamiento quizás no es algo... Ah, no, búscame un sustituto en dos semanas. No, espérate. Creo que la planificación ahí tiene un rol muy importante. Ahora, pasando a otra duda rápida que me surge con el tema de la adquisición de talento, todos sabemos que luego de que tú te introduces en una organización, hay un proceso de ambientación y hay una confusión bastante grande que yo no he podido suplir todavía. Obviamente, yo no soy experto en recursos humanos, pero creo que empíricamente me estoy haciendo las mías, ¿verdad? Y quién sabe cómo aduar si me certifico por ahí en algunas cositas, pero el tema de la inducción versus el tema de lo que comúnmente yo he escuchado por ahí que se llama onboarding. Hay gente que me dice que es lo mismo, hay gente que me dice que no. ¿Usted me puede aclarar en ese punto? ¿Qué es lo que es eso? Mira, para que sepa, nosotros también tenemos Spanglish en el área, no solamente marketing, que tiene muchos términos en inglés. Anteriormente, o hace, ¿verdad? Historia corta, hablamos de la inducción y es básicamente el transmitir las informaciones a los colaboradores cuando entran a la organización. Mira, estas son las políticas, esto es lo que tú debes saber. Así como tú tienes que venir vestido, el carnet, la cosa. Exactamente. El onboarding no es más que una ampliación de lo que es la inducción. Ok. Porque va un poquito más allá en términos de tiempo y también de alcance sobre qué cosas se pueden incluir. Entonces, la inducción pasa a ser una parte del onboarding donde está esa parte que no se puede perder de transmisión de conocimiento, pero el onboarding va desde antes de entrar a la organización y puede extenderse hasta incluso tres meses donde nos aseguramos por completo de que la persona entre a la organización con todos los recursos que requiere, con todo el conocimiento, de que sea una entrada más suave para el candidato en el sentido de que pueda tener, en este caso ya para el empleado, de que pueda tener todas las informaciones. Hay procesos de contrataciones que pueden terminar o hay contrataciones que pueden terminar antes de tiempo por una una inducción incorrecta o un onboarding incorrecto. La persona, o sea, imagínate un cambio de trabajo ya sea el tiempo que la persona tuviera en su trabajo anterior, llegar a ver personas distintas, ocho horas diarias y que encima tú te sientas confundido, que no sepa a quién dirigirte, que no sepa que tú llegas, no, pero mira, los viernes venimos en gym, pero nadie me dijo y tú llegas en sacado el viernes. Importante, importante. Ese tipo de cositas son como detallitos, pero van afectando la experiencia del colaborador y el sentirse parte con menor tiempo, de sentir que fue bienvenido, que tiene todas las informaciones, no todo va a ser color de rosa, el onboarding no lo elimina, pero sí reduce bastante ese tiempo como que la gente se siente como pez fuera del agua, trata de que entre más rápido como a la pecera y se sienta como pez en el agua. Qué bueno que usted puso ese ejemplo porque eso pasa en las organizaciones todavía. Yo no sé cómo puede ser que la nómina tenga un año ya y después de que nosotros nos fajamos enseñándole a ustedes y trayéndole este contenido, ustedes todavía no le digan a los colaboradores, a los nuevos que se viene en gym lo viernes, pero sigue pasando. y creo que es muy importante como usted dice poder reducir ese tiempo de que las personas se sientan parte porque yo creo que también eso es parte del, bueno, lo voy a decir en inglés, el employee branding, la marca empleadora. para que usted vea que yo también, creo que es como más moderno. Sí, 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 más actualizado, más contemporáneo porque yo siento que esas son de las cosas que hacen que los colaboradores hablen en qué términos de la empresa hacia afuera. perfectamente un almuerzo, un after work o una actividad, si no te hacen un onboarding adecuado tú dices no, pues yo ahí yo ni sé ni cómo manipular la impresora ni a quién dirígeme cuando yo tengo que hacer tal proceso, eso está al garete ahí. Entonces es muy importante lo que habla de la empresa como la experiencia, como le damos esa experiencia a los nuevos colaboradores. Entonces y creo que a veces se suele subestimar un poco como ah bueno, inducción y ya, te dieron tu carnet y ya o te dieron las políticas y ya, creo que es algo válido mucho que es un proceso mucho más largo. Ahora bien, por ponerle otro caso de mis dudas, pues yo soy muy curioso, usted lo sabe, en el caso de compensación, beneficio, etcétera, a mí me surge una duda muy interesante. Más allá de la nómina que tenemos aquí, una nómina de verdad, ¿cómo es que se hace? ¿Cómo es que se arma una nómina? Porque uno dirá ah pero es que ¿cómo es eso de que la nómina hay que armarla, que la nómina hay que mandarla? Porque esa planilla, aquí Recursos Humanos sabe de todo lo que estamos aquí, eso es un Excel y obviamente entiendo que no. Yo no he visto una planilla de nómina ni sé cómo es que se manda a los bancos, pero yo creo que usted quizás sí sabe. en términos prácticos, para que la gente sepa el secreto que hay dentro de esa caja chica de Pandora. ¿Cómo se hace una nómina? ¿Cómo se manda? ¿En qué consiste eso? Mira, la nómina, si la definimos, es el proceso de llevar de bruto a neto, gross to neto. Ok. Es un proceso de transformación donde el input es todas las novedades y el output es el neto que va a recibir. Claro. Ya de por medio pasan muchas cosas. Todo lo que entra pues tiene una función. Va a seguridad social, va a cuenta por pagar, o sea, ya hay una, está muy atada. De hecho, hay organizaciones donde nómina es parte de contabilidad, no de recursos humanos. Ah, sí. Muy interesante, de verdad. Porque es un proceso que realmente es un input totalmente para el área de impuestos, para el área de contabilidad, porque la distribución de los gastos por área y demás. Pero, básicamente, el proceso es de recibir los inputs, luego se calcula y llegan a un neto. El cómo se hace va a depender de qué tan compleja sea la organización, qué tan grande. Si tú puedes hacer una nómina en Excel, fácilmente, fácilmente, no te da la robustez que te da un sistema con los servidores, no te protege en cuanto a cualquier contingencia. Cualquier error. Que me dañó el dico duro y la nómina de todo el mundo me dañan, tú te imaginas. Entonces, sí, es un riesgo tenerla en Excel, pero no es que tú no la puedas calcular y va a depender del tipo de la complejidad de la organización. pero lo más recomendable es poder tener un sistema y mientras más automatizado, mejor. La nómina es, como yo te decía, es el momento más feliz y es el proceso que no puede faltar. Yo me recuerdo que en pandemia, cuando identificamos el mapeo de los puestos críticos, la persona de nómina de mi equipo, está bien, si se enferma fulano, entonces viene fulano, viene fulano, porque había que ver el backup de todo el mundo porque puede detenerse cualquier otro, pero no podemos ir a depagar. No, jamás. Entonces, es un proceso importantísimo, pero es un proceso transaccional. Entonces, mientras más automatizado sea el sistema, más valor agregado va a aportar a la organización. Claro, mientras más práctico sea. Cuando miramos hacia el futuro, esos son de los procesos que deberían de pasar a una automatización total, que tú desde tu departamento tú digas, yo solicito un pago, tu jefe lo ve, lo aprueba, se va al sistema, que haya un proceso mucho más fluido que lo que tenemos ahora, que hay sistemas bastante robustos y bastante amplios. Pero, ahí lo importante es poder tener estructurados los elementos de pago, que una vez que yo le diga al sistema pagamos una bonificación, el sistema sepa de dónde va a tomar la información, a qué aplica, aplica a impuestos, aplica a seguridad social, aplica a estos conceptos y esto va a este lugar. Qué elementos contribuyen al cálculo, por ejemplo, de ese concepto de pago, principalmente anda por ahí, por poder tener eso. No es más que input y al final sale un proceso que aporta a lo que es a la finanza de la organización, a entender esa parte, a los pagos de seguridad social. Tiene muchos entregables estándar, lo que es la nómina. Luego de esto hay otros entregables que son más abiertos, más modernos, por ejemplo, donde tú puedas ver en un app en tu celular, tu historial de pagos, que tú puedas, no dependa tanto de qué recursos o mando, diga, mira, mándame el volante del mes pasado, tú lo tenías ahí. Ah, claro. Puedes comparar un volante con otro. Poder tener como esa información a la mano del colaborador ya va un poquito más amplio, pero lo básico es que se puedan calcular como los pagos. Y en la estructura si entra dentro de compensación y beneficio cuando no está en contabilidad. O puede ser que en contabilidad esté el proceso. Finalmente, recursos humanos es quien los ejecuta. Que envía cuáles son esos inputs, cuáles son esas novedades. Una tendencia es lo de contratar también el proceso de nómina. Tú lo puedes tener totalmente externo a la organización. Ok. Siempre y cuando tú te asegures de que ese proveedor tenga también sistemas robustos, equipos, mitigaciones de riesgos, confidencialidad. Sobre todo. Porque tú estás sacando de tu empresa un tema tan importante como los salarios que las personas lo tienen muy privado. Claro. Entonces, entra todo eso, pero sí el outsourcing es un elemento que funciona porque permite que recursos humanos se enfoque un poquito más en la parte más estratégica que transaccional. Ok. Entonces, yo creo que esa información le es muy útil a unos cuantos suscriptores de la nómina que son desarrolladores de aplicaciones y cosas. Porque yo sé que hay unos cuantos que están locos por desarrollar soluciones de recursos humanos que cuando vienen a ver, cogen notitas de las necesidades y le ofertan esos servicios a ciertas empresas. O sea, que está bastante amplio y detallado la explicación de cómo pudiera facilitarse la automatización de esos procesos. Ahora, usted tocó un punto muy particular ahí. Y yo no lo había pensado, pero es muy importante que yo lo pregunte ahora porque no voy a tener otra persona sentada aquí con mayor capacidad de responderme a esto. y es el tema de los salarios, el tema de la confidencialidad del manejo de los salarios y el tema de lo que le mencionaba ahorita de las bandas salariales que yo quiero que usted me explique un poquito cómo funciona eso. Por lo siguiente, yo, usted sabe que yo soy servidor público, nuestra nómina es pública y todo el mundo ve lo que hay ahí, ¿verdad? Sin embargo, en las organizaciones, en el sector privado no es así y tanto a lo interno de las organizaciones he visto que es un tema que la gente sepa cuánto gana cada quien y también he visto que en el caso de los procesos de reclutamiento el hecho de que el candidato maneje en qué tipo de etapa la información de cuánto que paga la oposición y luego la capacidad de negociar o no es como una incógnita, es como un secreto, es como un mito. Yo quiero que usted me explique esa parte para que el público pueda entender por qué es delicado saber o no los salarios de los demás, en qué consiste ese tema de las bandas salariales y cómo cuando uno es candidato, por qué en la vacante no dice cuánto es que tú vas a ganar, por qué, o sea, cómo se justifica eso. Sí, hay muchos temas y vamos a tratar como de separarlos y unirlos, no te preocupes, lo vamos a ver. Bueno, en la parte en el podcast que tuvimos en el Congreso se hablaba de eso, señores, díganme del primer día porque así sabemos si vamos a perder el tiempo, cuánto es el estimado por lo menos de cuánto se va a pagar y así yo sé si me interesa el rol, si no seguimos la conversación. Creo que eso debe estar desde el principio y las personas saben qué esperar, si aplicar o no, porque eso es determinante. Las personas dicen que se van de las organizaciones no necesariamente por la compensación, sino que se atribuye mucho al liderazgo al ambiente, aunque al final buscan una mejoría a nivel salarial y ese es otro tema, pero es importante el primer paso que la persona pueda saber por dónde anda la oferta. ¿De dónde sale eso? Ahorita empezamos el tema cuando hablábamos con una descripción de funciones yo puedo identificar, bueno, este es un rol realmente y con el líder, o sea, tú me dices, bueno, contrátame para el año que viene un gerente, me pasa las funciones, cuando yo evalúo la función te digo, mira, estas no son una función gerencial, de acuerdo a nuestra estructura, porque cada empresa tiene su estructura definida, de acuerdo a nuestra estructura, esta posición, todas las áreas, las responsabilidades que se le está dando debería de ser una dirección, no una gerencia y ahí empezamos la conversación. Entonces, dentro de... En este caso la dirección es mayor que la gerencia. Sería mayor, un ejemplo, un ejemplo. Y el ejemplo es válido porque yo sé que mucha gente puede notar muy clara que dirección, gerencia, división, a veces... Sí, normalmente la dirección está por encima en nuestra estructura, porque ahí puede ser diferente en otros países o en otras culturas, pero en nuestra cultura sí. Te quise poner el ejemplo porque las funciones, el título del puesto no es lo que define realmente el nivel o qué tan alto en la jerarquía esté, sino las funciones que esa persona va a desempeñar o que esa posición va a desempeñar. Entonces, eso te ayuda a identificar, bueno, en qué lugar lo ubico. Para organizarse, las organizaciones lo que hacen es que tienen una estructura salarial. Así como tienen un organigrama de niveles, así también se define una estructura salarial con la búsqueda de no ser injustos y no generar ni de equidades y no tener una compensación desorganizada. ¿Cuánto la vamos a poder? Pregúntale a Luis. Entonces, le paramos a él lo que dijo Luis y al otro lo que dijo fulano y al final tú tienes dos personas haciendo un rol idéntico, uno con un salario, no tiene que ser exactamente el mismo salario, pero con un salario que realmente genere una inequidad importante con relación a su par. Entonces, lo recomendable es poder tener una estructura de escala salarial que puede ser una sola para toda la organización o una incluso por función porque te ayuda a entender y a atender de manera más competitiva lo que requiere el mercado porque a veces tú vas a contratar una persona de tecnología y resulta que en tecnología un rol parecido en el mercado pues se le paga más que una persona de otra área o una posición de otra área. Entonces, si se puede porque complejiza un poquito más la administración pero si tú puedes tener una estructura también por función es muy aporta bastante a la competitividad pero si no se tiene al menos una estructura salarial donde yo sepa los coordinadores tienen este rango y ahí entra la banda. Claro. Cada persona tiene la oportunidad de tener un salario distinto y si hay diferentes corrientes donde aumentan el salario por mérito hay otras corrientes que no le gusta aumentar por mérito sino aplicar un aumento general y el mérito es reconocerlo de otra manera eso va a depender de la organización pero cuando hay aumentos por mérito tú y yo entramos al mismo tiempo tú te destacas tú tienes unos resultados mejores y es probable que aunque tú y yo hayamos iniciado con el mismo salario al cabo de un año o dos años tú tienes un salario mayor pero tú estás dentro de tu rango dentro de la misma banda dentro de tu banda rango salarial lo de banda es porque es un poquito más amplia han habido tendencias a tener organizaciones más achatadas que esta que tiene roles totalmente vertical y en esas organizaciones con estructuras más achatadas tienen bandas salariales que son mucho más amplias permiten a la gente crecer dentro de ese espacio económicamente a nivel de ingresos antes de poder pasar a un siguiente nivel claro entonces ahí hemos tocado como de la banda y de esta manera tú puedes identificar bueno dependiendo de el tipo de posición tú puedes identificar cuál es el rango salarial que tú vas a ofrecer luego no hay un número único no hay un blanco o un negro claro o cuando tú sales con una oferta al mercado tú tienes que ver tu equidad interna asegurarte de que tú estás ofreciendo lo adecuado sin atropellar internamente al que está y también consciente de que puede ser retador traer una persona en el mercado con todas las capacidades totalmente listas porque ahí entra un poquito la diferencia cuando tú contratas fuera de la organización dentro de la organización tú das las oportunidades bueno esta persona está lista le falta esto y ahí viene el desarrollo del talento para cubrir ese gap y asegurar que esa persona llegue cuando tú sales al mercado tú tratas de tener de traer todo tú tratas de tener la persona lista y bueno en eso tú tienes que saber que tú tienes que salir con una oferta que sea atractiva y bueno entra un poquito articular estas dos cosas que no es nada fácil articular lo que es la equidad interna con la competitividad entonces tú empiezas a trabajar un poquito y tener actualizar tus rangos de pago tus rangos salariales por ahí anda un poquito no sé si cubro tus inquietudes ahora pero y a nivel interno entonces porque si yo puedo tener acceso a cuánto yo voy a ganar en el puesto a nivel externo cuando soy un candidato no fue toda la parte de confidencialidad ajá cómo cómo opera esa parte bueno la parte de confidencialidad eh hay países donde hay leyes que pueden eh resultar en compromisos importantes para la organización compromisos legales importantes eh principalmente en Europa las políticas de protección de datos personales te pueden afirmar muchísimas cosas y te de que de que tus datos Europa no juega con eso exactamente entonces a nivel de país no estamos así aquí eh pero si la los el salario fecha de nacimiento tu cédula son datos tuyos son personales eh que tú tienes el derecho de 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 tenerlo de manera privada y es una falta pues darlo a conocer si yo no te lo he autorizado en en los procesos por ejemplo de de promoción si tú aplicas para una posición yo tengo el deber de decirte bueno tú tienes el si tú aplicas para esta posición está en un nivel mayor y tú tienes la oportunidad de de crecer organizaciones más abiertas eh presentan incluso los planes eh beneficios para para diferentes niveles porque no es que que no se va de de presentar lo que yo no debió decir el salario de Luis que es tanto 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 con tantos centavos pero si como organización yo puedo dar a conocer mis bandas porque puede ser un atractivo para ti si claro yo quiero llegar a ser volviendo otra vez yo quiero ser gerente de la organización y la banda salarial del nivel gerencial está entre tanto y tanto para mí es un atractivo claro son datos generales es un dato general pero lo que yo no puedo dar el dato de Juan Pérez que tiene su salario es tanto claro porque es una información personal entonces si en los procesos de reclutamiento eh que el hecho de o sea yo soy partidaria de dar el dato pero yo no te puedo no debería decirte la posición paga tanto sino darte un rango porque al final a ti mismo cuando tú entres si eres contratado esa era la posición que estaba pagando 20 mil pesos o sea que ya todo el mundo sabe que Luis entro cobrando 20 mil pesos por ejemplo y es una decisión de cada quien dar a conocer su salario entonces eh creo que sí que hay que comunicar y eso ayuda también a que internamente se entiendan los procesos y se entienda de dónde sale tu salario por qué tú no tienes este porque tú no estás en esta banda salarial o en este nivel salarial eh ayúdate a desarrollar un poquito más de confianza en los procesos de la empresa que sean más justos más transparentes y y sí o sea es importante comunicar la generalidad hasta dónde tú puedes acceder bueno si tú pasas a otro nivel este es el paquete estos son los beneficios que tú puedas entender conocerlo eh conocerlo que sea un atractivo para ti sin darte la información bueno no eh de este plan tal persona eligió tal cosa eso es tu es tu decisión entonces anda un poquito por ahí ok realmente en la parte del estado no sé si se firma algo ahí tendríamos que tener de que cuando tú entras tú firmas bueno yo autorizo que mi salario o la ley mata la ley en ese caso sí yo bueno haciéndole contraparte en la parte pública eh si les puedo comentar tú me terminaste tu entrevista está muy buena realmente sí eh en el caso la ley tanto lo que toca la ley de función pública la 41-08 como también la ley de acceso a la información pública 200-08 si no si no me equivoco ahí un poquito eh establece que en lo que es el el tema del sector público y la función pública de los servidores públicos el hecho de que los salarios en el sector público sean pagados con dinero del estado se debe de conocer cómo el estado invierte el dinero entonces esa información sí es de acceso público entonces por lo tanto eso provoca que eh las planillas de nómina en este caso sean parte de esa información que a nivel público debe de ser eh detallada tanto por la parte de de función pública como de acceso a la información como también la parte de transparencia e integridad en lo que es la política del estado entonces sí lamentablemente digo lamentablemente por un lado pero afortunadamente por otro por un tema de transparencia en el caso del estado sí deben de ser eh transparentados o sea que ahí ahí hace mucho sentido la parte de los datos personales de los colaboradores en el caso del sector privado y en el caso del sector público eh pues sí ahí está todo el mundo que se ve leyes como que que responden también a al nivel en que estamos como país sí probablemente hace unos cuantos años a futuro no sea necesario porque tengamos otros tipos de controles que permitan que se logre lo mismo sin dar a conocer informaciones personales sí pero funciona funciona de esa manera y creo que con eso pues quizá vamos viviendo yo creo que ha sido muy interesante el episodio de hoy Jenny usted no me da que terminamos usted sí hombre si no usted sabe que a veces cuando cuando el reloj marca la hora de ponchar uno se pone feliz pero en este espacio este es el único espacio donde uno se pone triste sí el único porque a uno se le pasa el tiempo volando pero yo creo que este y espero que sea así sea el primero de muchos espacios donde yo pueda tener la presencia de Adoar de usted y quién sabe de nuestros colaboradores en ese sentido conversando de este tipo de temas porque entiendo que el público necesita información de cómo funciona la parte de organizacional la parte de gestión del talento yo sé que hay muchos que escuchan la nómina que a veces me dicen ay pero no tire tanto tema de la parte organizacional sí lo que pasa es que tengo que hacer un equilibrio entre ciertas temáticas y creo que este en particular es muy importante para el público o sea que de verdad yo estoy muy agradecido con que hayamos concretizado esta participación que tenemos un mes conversando al respecto de verdad muy complacido y nosotros agradecidísimos también con todo el deseo de integrarnos de llevar información a aportar porque es importante que se conozca la importancia del rol y que vean en gestión humana un área donde lo que pueda ser apoyar a los colaboradores tratar como yo te decía lograr esas estrategias pero a través de elevar también las capacidades y que las personas cada vez se sientan que vi también en algunos episodios que ha tratado eso pero que se sientan más felices en el área de trabajo se sientan más comprometidos y eso se logra con un sinnúmero de elementos que gestionamos en el área de recursos humanos no te quiero dejar de comentar nosotros estamos arribando a nuestro 35 aniversario de la asociación realmente muy felices ha sido un trabajo enorme desde los fundadores los pasados presidentes cada quien han hecho su aporte para poder fortalecer el rol de gestión humana y que no sea dentro de nuestra sociedad esa área transaccional que debería ser sino que cada vez seamos más estrategias eso significa que nos tenemos que preparar y nuestra asociación ha tenido un rol importante de aportar al desarrollo de nuestros miembros entonces este año venimos con muchas actividades con mucho power ya dimos a conocer una caminata que tenemos caminata carrera va a ser familiar esperamos que ustedes nos acompañen por allá también que chulo para empezar a celebrar el aniversario con temas de bienestar y de disfrutar en familia esas cosas que son tan importantes chulísimo chulísimo y yo no quisiera despedirme de esta conversación sin aclarar atención a nuestro querido presidente de adobar y Manuel Blanco yo sé que yo comenté en este espacio por los micrófonos por ahí que usted es muy jovial y quisieron asociar eso con su edad eso es mentira quiero aclararle que eso son calumnias usted ha sido declarado por la nómina como Millennial Senior certificado con todas las ISO y todas las especificaciones técnicas habido y por haber hemos certificado esa categoría generacional a la que usted pertenece así que no se preocupe que cuando usted escuche por ahí que en los cumpleaños dicen los jóvenes vengan por aquí usted puede voltearse se sienta incluido también usted puede voltearse puede ir no se preocupe y no deje que nadie me le haga bullying por ahí y de verdad desde acá le mando un abrazo tanto a él como a toda la directiva reitero mucho el cariño que les tengo a todos ustedes de verdad en términos profesionales y personales yo lo dije en un episodio anterior que grabé muy íntimo acerca de la experiencia en el Congreso creo que ha sido la experiencia laboral más enriquecedora la mejor que he vivido hasta la fecha espero tener muchas que la superen y por qué no quién sabe si ediciones del Congreso de Aduar sean experiencias que lo superen yo también apuesto a eso porque sé de experiencia y comentarios de que la gente me comentaba y me decía mira que ese Congreso es otra cosa están los eventos los team building y la cosa por ahí eso es otra cosa y está la cúspide que es el Congreso de Aduar y lo viví en carne propia y les felicito nuevamente por el evento me autofelicito también porque me volví parte de la organización del evento y me siento muy orgulloso de eso y nada espero que que esto sea sellando y validando también un largo trayecto que podamos tener la nómina y Aduar así es así será para nosotros verdad ha sido una excelente experiencia y sabemos que tenemos muchos temas de que hablar así que solo ver que nos pongan ahí en lista en lista no se preocupe que en esa lista ustedes tienen preferencia pero eso lo vamos a conversar ahorita con detalle así que nada nos despedimos por el momento ponemos el dedo en el ponchador no sin antes recordarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales instagram y tiktok como lanomina.do también sigan a Aduar en instagram A-D-O-A-R-H-R-D yo sé yo no me he metido en la cuenta de Aduar porque no me han dado permiso todavía pero sigan Aduar sobre todo también en su página web Aduar.org siempre tienen actualizaciones de los eventos que tienen también se de algunas capacitaciones que ustedes imparten y certificaciones me voy a meter por ahí en esa certificación así que espérenme y a los interesados del área de gestión humana que quieran inscribirse ser parte pues le invitamos a que se integren a la membresía y bueno también recordarles que nos sigan en todas nuestras plataformas de distribución youtube spotify en formato de video eso no todo el mundo lo sabe en formato de video y en apple podcast y aparte de que se suscriban encienda la campanita de notificaciones y comenten y compartan este contenido les recordamos como siempre para no perder la costumbre pues que usted revise su cuenta bancaria de preferencia en todo momento porque ni usted que está viendo esto ni Jenny ni la directiva ni yo sabemos cuándo vuelva a caer la nómina mientras tanto hasta la próxima quincena chao